Pero un poco, y Chuleta no le sale el centro, él le pega el centro y no le sale el centro-centro, sino que le sale un poco hacia donde se tiró Luis de Muñoz. Ahora le toca el pulgo a las águilas, y viene Raúl Jiménez, que entre otras cosas se ha manifestado como un excelente cobrador, y vuelve a caer la lluvia, para bañar con matices de nostalgia esta tanda de penales. ¡Se alista Raúl Jiménez de pierna derecha frente al arquero coronafuera, compañeros olímpicos compartieron la gloria, hoy son enemigos de derecha que va a pegar así, gol, 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 gol. Gana el americano 1 a 0 en los penales. Muy bien Cobra como maestro, con clase tocadita pegada al palo abajo, imposible para el arquero, Pero no le permite ni siquiera soñar en alcanzarlo. Aquí están las repeticiones, dímelo. El turno es para Alejandro Castro. En el autogol, agente Silva Castro. De derecha, ahí va Castro. ¡No, no, no! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Increíble! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Es lo que le dije, profesor, ¿no? ¡Ojo para impactar cancha! ¡Oye, muy radicalmente! ¡Se resbala! Yo creo que el pie de apoyo lo pega mucho el balón, ¿no, profesor? ¡Se resbala! ¡A parte de lo que hace Moisté, 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 es sensacional, ¿no? ¡Hay fuerza! ¡Tiene el Chucho Benítez a intentar poner las cosas 2 a 0! ¡El ecuatoriano no es propiamente su especialidad, es una revancha personal! ¡Le pega Chucho! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 ¡ En la idea de Mario, Rogelio se para de frente a la pelota, es un matriador de potencia, allá va, Chávez lo metió, vaya, aprobó bien el primero por el Cruz Azul, poniéndolo muy lejos del alcance del arquero Buenínez. Sí, aunque se avienta muy bien Moisés Muñoz, pero el golpeo de Chávez fue mucho mejor. Ahí el ambiente, el gol interno, lado izquierdo de Moisés Muñoz y no sigue llegando. Las Javier van un ángulo, Osvaldo Martínez, es el turno para el 10, el camiseta 10 de las Águilas, a poner las cosas 3 a 1, esa es la idea, o a seguir dándole vida y respiro al Cruz Azul. Concentrado, el rostro apelado, en una combinación de lluvia y sudor, la gente atrás lo apoya, le va a pegar así, gol, 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 gana la América, 3 a 1 en los penales. Toma muchísimo vuelo, lo cual dificulta al arquero, adivinar qué va a pasar después, un zapatazo con el empeine, fortísimo, se vence, corona a la derecha, al otro lado, qué forma, qué decisión. El turno es para Gerardo Flores, el viernes, gran partido, aquí va Gerardo, cuarto cobrador, si lo falla se acaba, si lo falla se acaba, Gerardo, con un poco de vuelo hacia su derecha, allá va. Gerardo, lo metió, se tiró bien el arcano, pero hace el gol, y metió en la cruzación conmigo. Se tira muy bien, se para con mucha tranquilidad, el lado derecho, aunque Moisés se vuelve a tirar bien, pero el golpe iba bastante, con mucha cruzación, muy fuerte. Y viene Layun, va a hacer que un peón a la América, si lo mete, uno de los hombres más cuestionados, más criticados del equipo de las Águilas desde que llegó, tiene su momento, ese segundo que te separa de la inmortalidad. Allá viene Layun, cinco pasos para atrás, viene a la derecha, le pega Layun, el América es campeón, América campeón, las Águilas son el nuevo campeón del club mexicano, el América es el monarca de la Liga MX, el Águila vuela y vuela alto, ya para el América. Ya para el momento de abrir sus alas, ni siquiera, ni siquiera el cielo es el límite, y por cortesía de los, le vamos a presentar al jugador más valioso del partido, y se llama Miguel Layun. Tenemos mucho más para presentarle, en lo que respecta al partido, le damos las gracias, no se despegue.